Que ya no hagas esto, Ricardo, que cuando me traigas gente me avises, casi tengo que dar mal. No, Blanquita, no. Estuviste estupenda. La comida de primer nivel. ¿Te gustó? Mucho. Ándale, hay cuartos pa' dentar pa' arriba y hay chingueres. ¿Todo bien? ¿Tú es que, Miguel? ¿Te da un cuarto? Ahí sí no. De acá no cansado, pero mucha tensión, hubo mucha tensión. Así no cúpate de que tu hija no haga un desmadrito de canadien. Muy bien, muy bien. Bueno, está bien.